frente a las costas de dominical en osa y la zona fronteriza entre costa rica y panamá aparecen dentro de los focos de más alta sismicidad durante septiembre según el reporte mensual brindado por la red sismológica nacional este análisis arrojó que el sismo más destacado del mes pasado se registró en nuestra zona ocurrió el día 21 con una magnitud de 5.6 y epicentro a 76 kilómetros al sur de punta burica a una profundidad de 15 kilómetros y percibido especialmente en la región brunca otro sismo que también aparece dentro de los principales que se sintieron durante el mes anterior fue el de ballena en osa en el caso de los sismos más superficiales en este caso tres kilómetros percibidos en nuestro país en el mes de septiembre fueron los eventos del día 8 originado 28 kilómetros al sur de dominical y sobresalió la sismicidad frente a las costas de esta zona donde se detectaron 21 eventos con magnitudes entre 2.6 y 4.9 y profundidades entre 6 y 31 kilómetros en el sector limítrofe en territorio panameño y cerca de la península de burica se registraron 40 sismos con profundidades entre 11 y 65 kilómetros y con magnitudes entre 2.3 y 4 grados durante el mes los días 23 y 29 presentaron la mayor cantidad de sismos registrados durante el mes de septiembre donde una vez más la región brunca aparece dentro de las zonas con más alta sismicidad